Una señora de cerca de 39, 40 años, estaba a 80 centímetros de profundidad y ellos estaban haciendo la revisación diaria del recorrido de la pileta. Había alrededor de 1.400 personas en ese momento y la conocían, la tenían ahí. Estaba a metros del guardavías y en el chequeo, cuando vuelven la cabeza al mismo lugar, ella antes estaba jugando boca arriba, boca abajo, estaba jugando ahí en el agua y la tenían registrada. Cuando vuelven estaba boca abajo. Había mucha gente en el lugar y nadie se dio cuenta y ellos le suenan el silbato, no reacciona y ahí bajan, que estaban en las escaleras. Bueno, la levantan y empiezan a hacer todo el procedimiento, el RCP, llaman a los enfermeros, al 911 y bueno, al principio empieza a alargar un poco de agua, después tenía comida y bueno, la derivan al 911 y la llevan al municipal. ¿Estaba sola esta señora? Sí, estaba sola, encontraba sola. ¿Cómo es el procedimiento? Usted dijo del chequeo, ¿cuántos guardavías hay? ¿En qué extremos de la pileta? Hay cuatro zonas, en ese momento había 13 guardavías, tenemos por lo general hay 10, pero había tres más. Hay cinco enfermeros y el procedimiento es el protocolo normal de empezar con el RCP, avisarle con los enfermeros, avisarle a la ambulancia. ¿Y el control de la pileta? ¿Ellos chequean, hacen una mirada general? Ellos se dividen, se dividen en las cuatro zonas que tienen, se dividen por columnas, entonces es un chequeo de un lado hacia el otro, van pasando, que no dura más de 20 segundos, una cosa así y vuelven a pasar, por eso van chequeando todo, de hecho les llamaba la atención de que pasó 80 centímetros con una mayor adulta, no es que era un chiquito o pasó en el medio de la pileta que es más profunda, ahí de rodilla hace pie, entonces les llamó eso la atención, por eso fueron a hacer el chequeo, la veían jugando, estaba ahí a metros, yo ayer estuve y estaba a cuatro o cinco metros, por eso, y les llamó también la atención el tema de que había más de 1.400 personas en el agua y que nadie de alrededor se había dado cuenta. Entre las pertenencias había una tarjeta que habitualmente se usa para entregar medicación para personas que sufren epilepsia, dentro de las comunicaciones de la OMS en el 2014 se está contemplada la epilepsia como uno de los factores predisponentes a sufrir algún ahogamiento, más allá de eso, después tendremos los resultados de la autopsia y veremos si hay alguna otra cosa para agregar, lo que podemos decir es que en el momento que se produce, que el servicio de guardavillas cuenta la situación, se disparan inmediatamente los mecanismos que tenemos de auxilio y se empieza a hacer el RCP en el espacio, se utiliza el desfibrilador automático, se despacha la ambulancia, esta persona es auxiliada de manera protocolizada, digamos, y llega al hospital municipal, lamentablemente no se pudo revertir el cuadro. Es sospechoso que esté tan cerquita del borde, digamos, y que haya padecido esta situación con una cantidad de agua, con un nivel tan bajo. ¿Cómo fue la actuación de los guardavillas? Por lo que hablé con ellos, siguieron el procedimiento que había que hacer, se basan en el protocolo, me contó cómo fue la situación y creo que es la correcta, así que yo confío plenamente en el trabajo que hacen. ¿Cómo fue la actuación de los guardavillas?